Vivimos en un mundo conectado, con acceso a internet casi todas las personas. Acceso a comunicarnos a miles de kilómetros, a saber lo que nuestras familias y amigos viven en otros lados del mundo, lo que inquieta a nuestra vecina y los gustos de quien nos rodea. Tenemos acceso a la actualidad, a la música de ahora y de nuestros abuelos. Podemos retratar cualquier instante y lo mejor de todo, podemos compartir con el mundo. ¿Pero y cuál es el problema? Que todo es cuestionado, de dónde venimos, cómo somos, la talla que usamos, lo que pensamos, en lo que creemos, lo que soñamos, a quién queremos e incluso lo que nos sentimos. Sin darnos cuenta de que una herramienta que nos ayuda y nos acerca a la vida puede convertirse en un arma. Detrás del anonimato, una pantalla de cristal, un perfil falso, decimos a la gente cómo debe ser, proclamando un odio que hace daño hacia lo diferente. Sin darnos cuenta de que estas diferencias nos enriquecen, nos mejoran como personas y forman esta sociedad tan diversa. Ahora ha llegado tu momento, tú, sí, tú. Detrás de esa pantalla, ponle filtro a los discursos de odio, denúncialos, pida ayuda, habla sobre ello y conciencia a las personas de tu alrededor que todo lo diverso nos hace grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!